Se viene el verano y la voz del interior al mulío bárbaro con el tema de la chica del verano. Yo no sé si esto es a pedido de alguna barra, yo tengo unos amigos ahí adentro de la voz del interior, que son los que piden, insisten. ¿Por qué? Fogonean. Sí, fogonean esto, fogonean la barra de pirú. ¿Por qué nunca eligen el chico del verano? Sí, pero sí, porque ahí los chicos son los que te echan. Se te imagina, boco, supo, negro, negro, pero también en la voz del interior hay periodistas mujeres, supongo que a las chicas también les gustará ver chicos como nosotras. Se ve que no tienen fuerza. Bueno, a ver si las periodistas de la voz que se van en campaña y elijamos al chico del verano también. Además va a haber muchas chicas. Bueno, y quiénes son las nominadas, las nominadas. Ahí es una sorpresa, porque hay muchas que a lo mejor esperábamos que se hubieran nominadas y no van a estar nominadas. Micaela Breque, la no de la de Calamaro. Ah, la de Calamaro. Bueno, ella va a estar en Carlos Paz este verano haciendo cirugía para dos. Ya está instalada en la villa y es una de las posibles candidatas a ser la chica del verano. También Charlotte Canicia. ¿Qué pasa la ley? Que todavía no se sabe bien si va a venir o no, o sea, aparentemente está confirmado, pero ella tiene pánico escénico. Que en ventaja se está complicando y eso puede, bueno, condicionar su debut o no. Pánico escénico. Tiene pánico escénico. ¿Y en el bailando no tuvo pánico escénico? No sabemos, eso están viendo en los ensayos ahora los productores. También otra de las que se posula es Estío Dancedo. Ah, qué linda, Chile. Que va a estar en Complicadas con Miguel Dulcel en el teatro bar. Con Miguelito. Muy linda, es chica también, bueno, es modelo, bailarina. Laura Fernández. Laura Fernández. Va a estar en... La compañera de... Va a estar en despedida de casados. La compañera de... La compañera de Ale. ¿Novia de Ale? No, no. No, era la que bailaba, la que bailaba con... Me parece que era la novia de Federico Jópez. ¿Ah, sí? ¿No es el Jópez? Parece que es la que dice el dos. Esa chica era la novia de Jópez. ¿Cómo cambian de novio? Muy largo. ¿Cómo cambian de novio? ¿Esa chica? Ah, mía. Sofía Macashi, que es nuestra chica. Es muy linda, también va a estar en despedida de casados. Ah, mía. Lina, modelo, también, bailarina. Erika Midland, si se acuerdan de ella, es novia de Carlos Port. Ah, la novia de Carlos Port. Y se va a estar en Carlos Paz este verano, que es muy complicado. También con nivel del cel. Muchas mujeres tenemos este verano. Está flaca, ¿no? Hay muchas sorpresas. Sí, sí, está flaca. Verónica Perdomo. Ah, la mía. Verónica Perdomo, que llega... Está llegando ahora. Llegaba a tipo 10 de la mañana a Villa Carlos Paz. Qué bonita que está. Sí, está muy linda. Ella va a ser viaje de locura, pero tiene novio. Pero perdón, chiquita, ya chicos. ¿Y esta chica? Belén Thompson, que va a estar en extravaganzas. Estuvo en extravaganzas el año pasado. Esta chica es bailarina de gimnasia artística. Tiene una elongación. Baila, pero... Baila muy bien. Como una diosa, también está postulada por extravaganzas dos en Estados del Tiempo. Koki Ramírez. Koki Ramírez. Crédito local. Que anoche estaba ahí en... Aguante, cojo, aguante, cojo. Está lindísima, está mucho más rubia. Ahora, con un lomazo bárbaro, también. Aguante, cojo. Y está soltera, Koki. Está soltera, Koki. Qué buena noticia. Una candidata que hay que apuntar. Andrea Rincón, que es un lomazo de astros. Era vos, Andrea Rincón. Está con las volentas. También, aparentemente, viene soltera. Lourdes Sánchez. Lourdes. Esa es bailarina de Joe Mack. Sí, sí, sí. Es muy bonita. Bueno, ese viaje de locura también tiene un lomazo. También está postulada por la voz. Exacto. Luciana Sismondi, que va a estar haciendo complicados también. Esta chica también es de él, bailarina, hizo varias cosas. Barbarita Vele, que es la más chiquita de todas las que se postulan. Es muy bonita, eh. Como ya tiene más de... Estuvo acá, muy bonita. Es muy chiquita. Sí, es chiquita. Algo se picaba la vida, con un vestidito negro. Es una diosa. Muy chiquita, bien. Y Amistina Bicoli, que también va a estar haciendo complicados. También esta chica se hizo varias veces temporadas, bailarina, bueno, esas son todas las... Hay que empezar a votar desde cuándo. Ya podés votar. Ya se puede votar. Yo entré y ya voté, porque las mujeres también votamos. Ya, ya sé, yo ya voto hoy a la tarde. Me llama la atención a mí, con la concentración que todos los chicos estuvieron atentos a la información.